Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, quiero comenzar agradeciendo como siempre a la gente que me apoya económicamente que están todos más o menos, igual tengo que actualizarlo, pero bueno, en fin, buenas a todos vamos a hablar hoy de un diario de desarrollo de Crusader Kings 3 que bueno, si estáis un poco en las redes sociales y eso sabréis que ha generado mucha polémica por un tema que personalmente creo que es absurdo o no tiene realmente ningún tipo de generación de polémica, que es un poco la sexualidad que va a haber disponible en el juego, ¿vale? Ha generado polémica porque yo creo que ciertos sectores de internet pues han visto en esto pues la posibilidad de defender pues un poco su estilo de vídeo, su ideología o lo que sea, cuando necesariamente, o cuando yo creo que es innecesario siendo que realmente hay menos intención aquí de lo que parece, en fin. Lo que quiero decir que no he visto aquí ninguna infusión de ideología de ningún tipo por supuesto los desarrolladores de Paradox, cada uno tiene sus ideologías y sus formas de pensar y ahí no me meto, no me meto tampoco en la vuestra, ni espero que os metáis en la mía porque bueno, cada uno tiene su pensamiento y ahí está la libertad de expresión y esas cosas pero lo que quiero decir es que mucha gente ha empezado a dachar que ese juego va a ser ahora pues un simulador de unas cosas que pues realmente no van a serlo, ¿vale? Simplemente deciros que los que queréis jugar históricamente a Crusader Kings 3 al igual que lo hacéis en Crusader Kings 2 vais a poder hacerlo, o sea, no hay ningún tipo de sorpresa en ese aspecto solo que ahora pues un poco en aras de reforzar ese estilo sandbox que tienen los juegos más recientes de Paradox pues va a haber opciones de género que ya estaban disponibles en Crusader Kings 2 en el sentido de que vamos a poder, por ejemplo, con una regla del juego reglas ya sabéis que en Crusader Kings 2 hay un montonazo pues también las va a tener en Crusader Kings 3 para personalizar nuestra partida vamos a poder elegir, por ejemplo, si queremos que en general las religiones estén dominadas por las mujeres, por los hombres, que va a ser lo estándar o que sea más o menos igualitario igualmente podremos establecer si queremos que la mayoría de personajes sean heterosexuales, que va a ser lo estándar si la mayoría de personajes van a ser homosexuales, bisexuales, asexuales y creo que ya está, o sea, hay como cuatro, si no me equivoco en fin, en este sentido se ha liado muy parda, como digo porque hay gente que se ha molestado ante la posibilidad de que haya personajes que puedan ser asexuales o bisexuales no entiendo, sinceramente y es que creo que aquí no hay ningún tipo de ideología posible o sea, históricamente ha habido personajes bisexuales o asexuales y los va a haber incluso en Crusader Kings 3 y no veo qué problema puede haber con esto al igual de que sean homosexuales u o heterosexuales el problema, bajo mi punto de vista, sería pues que si intentas introducir algún tipo de ideología en Crusader Kings 3 pero considero que es absurdo, ¿no? además, yo qué sé habiendo jugado todos a Hesferon 4 que es un juego que toca mogollón de ideologías más y un tema histórico bastante sensible como es la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española no hay tantas polémicas como la que se montó ayer por esto en fin, pero como digo, yo creo que es gente sin más que quiere pelearse por Twitter y este tipo de cosas dicho lo cual, pues eso ahí va a haber una regla de género que podremos decir, como digo si queremos que la mayoría de gente sea de una sexualidad u otra o qué tipo de género queremos que sea el dominante como digo, estas son opciones que va a haber disponibles en el juego no tenemos por qué activarlas si no queremos si alguien quiere satisfacer su fantasía medieval de modo que su reino que en un estilo feudal, tradicional o histórico vaya a ser de una manera, pues por ejemplo muy dominante respecto a las mujeres pues puede llegar dentro del juego gracias a diferentes opciones que él te ofrece a construir un reino pues más igual y tal tampoco puede, o sea, también puede no hacerlo si quiere, o sea, está en manos del jugador todo este tipo de cosas y yo creo que dar estas opciones al jugador no hay nada malo, pero bueno, en fin yo qué sé, si a la gente sí quiere caberar y esas cosas pues bueno en fin, aquí tenemos un montón de retratos anunciados va a haber un montón de variedad de personajes según la cultura algunas incluso muy pequeñas van a tener bastante variedad lo que no esperemos que haya absolutamente mogollón de variedad en todas las regiones es decir, no esperes que la religión, yo qué sé eslava que siguen dos condados pues, o sea, la fe eslava que siguen dos condados tengan siete tipos de retratos diferentes porque tampoco es eso pero sí que hay muchísimos retratos diferentes y se han diferenciado más los personajes a nivel cultural que en Crusader Kings 2 ¿vale? deciros eso, que pues los personajes pues según la cultura van a ser distintos ahora sí, no afecta en absolutamente nada la cultura ¿vale? lo que sí que acepta, pues como ya sabéis son las religiones que profesan que bueno, pues hay rasgos que son pecados otros que son virtudes, etcétera, etcétera cosas que hemos visto en el pasado diario de desarrollo una cosa que sí que han anunciado que me parece un poco más molesta y no sé si se ve aquí es que cuando tú entras a la pestaña de un personaje sí que te va a decir su sexualidad no afecta en nada a tu interacción con los personajes pero sí que va a afectar pues por supuesto a todo el tema de las seducciones y de los romances ¿vale? un personaje, tengo entendido si no leí mal, que se puede acabar por ejemplo si es asexual o si es bisexual se puede acabar procreando ¿vale? pero no necesariamente va a desarrollar una relación romántica con otro personaje ¿vale? o sea, puede que el matrimonio en sí sea por causas ajenas al amor y aunque no haya amor pues que acabe habiendo hijos no sé si me explico, ¿no? o sea, pasa mucho o pasaba mucho en la edad media y como digo, pues en los retratos de los personajes te va a mostrar su sexualidad algo que yo entiendo que es algo a nivel de juego entendible por las mecánicas con las que va a funcionar pero sí que creo que aquí es un poco lo que menos me ha gustado de lo explicado en el diario desarrollo de hoy porque tú cuando tratas con una persona sinceramente creo que la sexualidad te la suda ¿no? o sea, tú lo que quieres es tratar con otro ser humano da igual la sexualidad que profese o la sexualidad que tenga, ¿no? entonces, en Crusader Kings 3 la información que vamos a obtener de los personajes entre otras cosas pues te va a decir su sexualidad lo que, como digo, pues a nivel del juego tiene su razón porque necesitamos tener esa información pues para saber si queremos hacer complots de seducción o casarnos con él o no nos interesa más o menos este tipo de cosas pero a nivel más no sé cómo decirlo diegético, orgánico pues me suena un poco absurdo ¿no? el hecho de que entres a la peste de un personaje y te indique si es homosexual o si es heterosexual a mí sinceramente como digo a nivel personal pues me la suda ¿no? o sea, que un personaje sea una cosa u otra pero bueno como decimos a nivel de juego pues lo tiene que decir ¿no? bueno van a estar muy presentes las mujeres en Crusader Kings 2 esto lo hemos visto en el tema de los consejeros recordad que ahora o sea, si tú eres una gobernante mujer no pasa absolutamente nada ¿no? pero lo que decimos que ahora hay un consorte que al igual que en Imperator Rome pues aquí tiene un papel importante y tendrán eventos propios etcétera así que bueno los consortes en este caso la mayoría de consortes van a ser mujeres si juegas con el juego en estándar así que las consortes pues van a tener un papel fundamental también ¿no? lo han dicho también que los personajes empezarán a saber qué tipo de las cuatro sexualidades tienen en torno a los a partir de los diez años y la sexualidad quedará ya establecida para hasta durante el resto de su vida aquí por ejemplo tenemos un niño descubriendo que es bisexual no sé muy en qué pensar de esto en plan no sé si a esa edad un personaje ha desarrollado la sexualidad pero supongo que para haber hecho esto habrán hecho algún tipo de estudio o habrán tenido en cuenta algún estudio o o sin más igual ya han tirado el piste no sé igual a nivel de juego también como decimos pues simplemente es importante para el juego que los personajes tengan la sexualidad definida a partir de los diez años aunque en la vida real quizá pase más tarde pues estoy pensando en la adolescencia yo que sé trece quince dieciséis años no lo sé igual hay gente que no lo descubre hasta que es mayor bastante mayor en la vida no lo sé y por supuesto las en las reglas del juego podemos configurar cuál es la visión en general sobre las relaciones sexuales ¿no? en general el ser homosexual bisexual etcétera no acarga nada malo en el juego pero como sabéis las fes pueden tener pues ciertas visiones sobre actos ¿no? por ejemplo pueden ver la religión católica que dos personas homosexuales practicando el sexo lo vean como algo negativo por así decirlo y los califiquen como sodomita entonces ganen el rasgo de sodomita ¿no? pero eso sería un caso particular hay religiones que quizá lo vean bien o tú puedas editar tu propia fe para que sea bien visto ¿no? aquí estamos viendo algunos casos de hecho dicen que hay tantas fes que algunas incluso por ejemplo ponenía en el ejemplo de una de África en la que las mujeres fueron muy muy dominantes y hubo muchas sucesiones de grandes matriarcas dominando en esa fe durante mucho mucho tiempo ¿no? también nos echan un vistazo a varias fes por ejemplo el hinduismo está dividido en siete fes y el no sé nos dicen varias ¿no? las religiones dualistas que van a tener siete fes por ejemplo el maniqueísmo el mandeanismo el sabianismo o sea hay un montonazo de fes pero bueno si ya lo sabéis y luego por ejemplo podemos poner una regla de juego que sea aceptancia aceptación de la fe y se desactiven las guerras religiosas porque todas las fes como el que se aceptan entre ellas es decir que hay una gran tolerancia y no no hay como ganas de conquistar otra fe por ningún tipo de motivos entonces bueno pues reglas de juego que podremos activar si queremos ¿no? en fin y esto es todo un poco por el diario desarrollo no quería entrar en la polémica como digo sobre todo porque la he considerado absurda como veis no sé no hemos mencionado nada que suene especialmente ideologizado o no sé a ver a mí lo que me chirrillo un poco es lo de los niños pero sin más yo no tengo ni puta idea no soy educador ni sexólogo ni nada así como no soy muchas cosas ¿no? yo qué sé en fin no sé qué pensaréis de esto la verdad que sinceramente bajo mi punto de vista que el juego ofrezca más opciones al igual que Gerspheron 4 ofrece opciones no me parece nada mal de hecho creo que da para hacer más partidas divertidas y si alguien tiene algún tipo de sensibilidad especial con este tema pues por qué no pues que personalice la partida más a su gusto y que el juego esté al servicio del jugador pues no está nada mal de hecho decía en algún momento que la visión o el lema de Paradox es que ellos hacen los juegos y tú desarrollas la historia que pasen los mismos entonces pues eso si tú quieres vivir una fantasía medieval en la que yo que sé las mujeres dominan principalmente todas las religiones existe una papa y ese tipo de cosas pues porque no vas a poder hacerle un Crusher Kings 3 al igual que vas a poder jugar totalmente histórico si quieres ¿no? entonces dado que no le quitan nada al jugador entendamos canónico no le veo nada malo es más me parece algo especialmente positivo porque yo creo que por ejemplo Heart of Iron 4 uno de los puntos que ha ganado mucho respecto a entregas anteriores es precisamente gracias a la cantidad de opciones que el juego te ofrece no solo para jugar tu campaña de modo histórico sino que pues eso toda la cantidad de opciones que te da de conquistar el mundo yo que sé siendo Luxemburgo cantidad de caminos a históricos etc yo que sé no lo veo mal es más si me podría parecer mal en el sentido de que por desarrollar estas características se quedasen otras muy cojas o el juego saliese como muy ligero pero siendo que el juego lo que hemos visto hasta ahora parece bastante contundente obviamente no habrá que verlo una vez salga pues por qué no ¿no? y como digo parece que esto era algo importante para Paradox y para parte de la audiencia supongo así que veremos en fin esa es mi opinión un poco sobre el tema no he visto aquí nada de carácter ideológico ni de carácter que adoctrinante ni nada ¿sí? por parte ni a favor ni en contra así que yo que sé la discusión es que se montaron allí en Twitter sinceramente sin más yo creo que es gente tratando de farmearse unos retuits y esas cositas nada más chicos gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao chau 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 chau